hola hola qué tal amigos de las redes sociales bienvenidos a una transmisión más estoy rodeado de la naturaleza y me encuentro en un lugar mágico en un lugar místico en un lugar donde hay animales la vibración es muy alta estoy hablando de nuestra pachamama pero estoy casi casi a las faldas del popocatépetl estoy muy contento porque he tenido buena respuesta en cuestión de los vídeos que yo les hago de los temas que estoy abordando y este y me siento muy muy agradecido porque hay mucha reproducción en el vídeo y este y esta vez es esta 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 vez no va a ser la excepción porque les traigo otro tema muy muy interesante pero no estoy solo recuerden que yo nunca estoy solo en mis transmisión en mis transmisiones siempre me acompaña adrián adrián cómo estás el día de hoy pues buenas tardes por ella está conectada una personita háganos saber si quieren interactuar con nosotros pueden publicar ahí sus comentarios y ahorita los estamos leyendo espero la señal esté bien no hay manera de monitorear aquí cómo está la señal pero si hubiese un problema yo sé que ya no nos hubieran escrito entonces salud a todos los que se van a conectar y van a ver este vídeo exactamente recuerden que tenemos que estar vibrando en luz en equilibrio y mucho mucho amor recuerden que estamos abordando temas muy interesantes que nos atañen hoy en día que siempre tenemos que poner en práctica que tenemos que vibrar muy 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 en alto y yo los invito en este momento a que compartan 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 en diferentes grupos en el messenger por el wad en grupos donde no también nos esté nos vayan a eliminar el vídeo el vídeo compartan y que se una más más gente comenten mes y las transmisiones está totalmente bien si el audio está saliendo bien porque no nos podemos monitorear estamos haciendo acá maravillas y en este momento me parece que son las seis de la tarde ¿verdad Adrián? ¿sí? sí ¿verdad? hace bastante frío el tema de hoy para entrar en materia se llama las personas que nos quitan o nos roban la energía este tema está muy interesante porque tanto como amigos familiares compañeros del trabajo lo digo entre comillas son personitas que luego nos roban la energía nuestra energía ¿por qué? porque no vibran con nosotros entonces este tema va a estar muy interesante hay muchas este derivantes muchas este ramas de este tema para abordarlo para desglosarlo con ustedes y yo quiero que compartan esta transmisión que me vayan dejando sus comentarios recuerden que estamos en mi página de marco jazz inolvidable divertido y profesional gracias 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 a toda la gente que ve mis vídeos estamos acá vibrando en alto en luz equilibrio y amor para todos y cada uno de ustedes que van a ver esta transmisión y me vine aquí a las faldas del volcán Popocatépetl y estoy en un lugar muy muy bonito no sé si se puede apreciar yo creo que sí ¿verdad? se ve súper bien por allá y vamos a entrar en materia en este momento pero antes de que entremos en materia en el tema ya me activaron las estrellitas ya están activas ustedes pueden este mandarme desde 30, 50, 60, 100, 200 hasta 300 y me parece que hasta 1500 pesos siempre y cuando tengan este una tarjeta obviamente de crédito ahí pueden este descargar el dinero digital y ahí en automático ustedes me vienen sus estrellitas aquí se escuchan muchos ruidos pero son parte de la naturaleza y pajaritos apenas nos encontramos un zorro y es algo muy muy padre pero bueno vamos a entrar en materia el tema que hoy nos atañe es personas que nos roban la energía ese es el tema del día de hoy va a estar muy interesante les voy a decir los síntomas o cómo podemos saber si una persona nos está robando energía fíjense que cuando tenemos amistades de años o tenemos apenas amistades que estamos este conociendo que la vida nos los pone en nuestro camino bueno hay que tener en cuenta que hay personas que nunca van a vibrar con nosotros entonces para que nos demos cuenta de estas personas yo les llamo vampiros porque porque nos van absorbiendo toda nuestra buena energía entonces tenemos que tener mucho cuidado son aquellas personas que se hacen las víctimas de todo que siempre quieren tener la razón que siempre hacen sus dramas que siempre explotan por cualquier cosa y siempre son muy 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 cuadrados entonces son aquellas personas que siempre nos están absorbiendo son aquellas personas que si tú les dices algo positivo ellos te van a regresar con algo negativo entonces hay que tener en cuenta que ese tipo de personas no las debemos de tener en nuestra vida ni en nuestro este mundo porque porque son personas tóxicas son personas que en vez de darnos algo positivo siempre vamos a tener algo negativo de ellos ok entonces hay que darnos cuenta que hay personas pueden estar en nuestra familia pueden estar en nuestro círculo de amistades y pueden también estar en nuestro trabajo tenemos que tener en cuenta que este tipo de personas están en todos lados ok entonces es muy importante que cuando tú estés con esa persona te vas a dar cuenta porque te va a empezar a doler la cabeza te vas a sentir cansado te vas a sentir tú mismo de malas y te vas a sentir hasta mareado porque la vibración la energía de esa persona es tóxica es mala para ti entonces hay que alejarse de ese tipo de gente porque no la queremos en nuestra vida para qué la queremos para estar discutiendo para que nos duele la cabeza no chicos y chicas hay que retirar ese tipo de gente porque realmente no nos sirve en vez de hacernos un bien nos están haciendo un mal ¿cómo ves este tema Adrián? interesante y sí pues hay que tener mucho cuidado con esas personas y también es importante que sepan que a lo mejor una relación de amistad inicia muy bien pero conforme va pasando el tiempo se puede volver también una relación de amistad tóxica y es cuando entonces si vienen los problemas si esas personas te absorben energía si esas personas todo el tiempo se están quejando de su situación o sea pueden iniciar así los procesos ¿no? una amistad bonita una amistad que pareciera que va a ser duradera pero la realidad de las cosas es que al final de todo es tóxico exactamente también están las personas chismosas las que siempre te cuentan chismes las que siempre te meten en problemas y las que siempre están ahí desizañosos fíjate que pasa esto fíjate que falta esas son las personas también tóxicas que nos están robando nuestra energía yo siempre les llamo vampiros negros porque nos chupan nos quitan esa energía que nosotros tenemos a ellos les molesta nuestra luz, nuestra vibración alta ellos no pueden soportar eso siempre están molestándote o siempre te están dando la señal de que no vibran contigo fíjense que también hay los amigos doble cara los amigos que hablan mal de ti los amigos traicioneros los amigos que no pueden soportar tu felicidad los amigos que según son tus amigos pero no son tus amigos realmente siempre están hablando de ti a tus espaldas cuando te vas siempre te andan criticando a tus espaldas o sea son esas personas que siempre están ahí que te dan una cara y te das la media vuelta y son otras hay que tener también cuidado con ese tipo de gente con ese tipo de amistades hay que conocerlas también y si son personitas que vibran contigo que te felicitan por tus éxitos que dicen este oye Marco como le puedo hacer aquí oye Marco muchas felicidades oye Marco quiero ser como tú pues entonces hay que juntarse con ese tipo de gente ok también están las personas que son muy muy exageradas que se quejan de todo de que me duele la cabeza que estoy atravesando un problema ay que ya me pidieron dinero pero ya no me lo regresan o sea ese tipo de gente miren también hay que hacerla a un lado hay que escombrar hay que eh quitarlas de nuestra de esto de nuestro ámbito este laboral de nuestro ámbito como amigos de todos los ámbitos hay que quitarlas y sacudirnos porque realmente de ellas no vamos a tener absolutamente nada entonces ya les dije cuántas este personas y cuántas este cosas hay en nuestro ámbito entonces hay que quitarlo de 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 nuestra vida porque no nos van a ser felices siempre nos van a estar dando problemas siempre vamos a vibrar bajo con ese tipo de gente entonces hay que quitarlas de nuestra vida también es importante saber que en nuestra familia existe todo eso entonces es muy importante en nuestra familia vamos a encontrar envidias en nuestra familia nuestro círculo vamos también a encontrar envidias vamos a encontrar chismes vamos a encontrar muchas 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 cosas que no tenemos por qué soportarlas ni por qué tolerarlas entonces si ya no estamos vibrando algo con alguien bien hay que mejor hacernos a un lado porque no tenemos la necesidad ni de aguantar desde una grosería ni aguantar desde un berrinche ni aguantar sus críticas negativas eso realmente a mí no me interesa yo ya he depurado mi árbol genealógico de muchas personas de mis familiares ya lo he podado lo he quitado me he hecho a un lado con ese tipo de gente porque no vibro ni lo voy a vibrar entonces yo los invito allá en casita y a toda la gente que va a ver este video que poden su árbol genealógico su árbol de amistades su árbol de círculos de amigos hay que podarlo hay que quitar ese tipo de gente porque realmente no nos aporta nada queremos gente que vibremos que conectemos en alto y que hagamos cosas positivas y que nos dejen algo bueno ha llegado el momento de compartir que me dejen sus comentarios que me regalen su like y que me dejen este que les parece los temas que estoy abordando con ustedes como ves todo esto Adrián interesante y pues no hay manera de ver si hay gente conectada si hay comentarios no arroja nada bueno pero estamos saliendo bien que es lo importante si te marca todo está bien si la señal todo también perfecto entonces yo le llamo a este tipo de gente que es negativa que es tóxica que no te aporta nada que son vampiros porque los vampiros que hacen nos van absorbiendo la energía positiva yo los invito a que pongan esto en práctica a que mediten a que piensen y a que empiecen a podar su árbol de amistades vibremos siempre en alto vibremos vibremos siempre en equilibrio y vibremos siempre 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 en amor yo ya me voy a despedir voy a cerrar esta transmisión muy contento de que les está gustando los temas recuerden que todo lo subo a mi canal de youtube a mi canal de Marco Jazz esto lo van a encontrar en mi canal de youtube subo el material constantemente y bueno hay muchos temas de que hablar de que compartir con todos y cada uno de ustedes muy agradecido con la vida muy agradecido con el universo porque siempre 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 está conspirando a mi favor y me acompaña mi entidad favorita mi entidad que me identifico mucho con ella que es la cabeza de Buda la cabeza de Buda significa la inteligencia la paz la tranquilidad el equilibrio de uno mismo y en este momento me está acompañando con ustedes y un incienso de palo santo para que vibremos muy muy en alto yo los veo hasta otro video más conmigo me acompaña Adrián Jiménez Adrián algo que quieras ya concluir o que quieras expresar de este tema que también nos escriban que otros temas quieren que se aborden y también compárteles que te pueden ver en tu canal de YouTube si en el canal de YouTube busquen lectura espiritual de tarot y cartas españolas ahí estamos todos los martes y los días jueves a partir de las 11 de la noche así es yo los veo hasta otro video vibremos en alto en luz equilibrio y mucho mucho amor hasta luego